y bueno mi gente ya tu sabes este es el despelote tv show quien te habla el rey del despelote a.k.a. el mas duro y bueno mi gente ya tuve el despelote simplemente pensando en el despelote me da un poco de sentimiento porque fue algo increible yo me bajé del avión iba caminando y de momento cuando me encuentro en la sala de inmigración el señor que me esta oyendo la informacion del pasaporte y me pregunta oiga y quien es usted yo soy un cantante de puerto rico y conozco y yo soy duro osea que a usted que estas esperando toda esa gente yo como que toda esa gente y en ese momento voy a buscar mi maleta y cuando yo me asomo que yo veo que la rio puesto esta lleno abajo y arriba y la gente gritando y es imposible eso no puede ser para mi y de momento vi y estaba mi fan club y estaba las fancarts y la gente gritando y yo decía wow imposible para mi en todo el tiempo que llevo de carrera ha sido el momento mas especial de toda mi vida la llegada aqui a Venezuela y estoy bien agradecido y por supuesto con ustedes tambien con ustedes que son un portal para mi para llevar mi musica y me amora puedo ser evidente a todas las personas que estan escuchando mi musica asi que de verdad lo tengo para lo que acabo de decir yo se que me veo emocionado porque no te lo escribes ni la mitad de con Dice que fueras mi esposa pero no estabas familia La escuela es una casa papi que es una casa Mira Juno sabes que tu nombre adictico es Juno Correcto Pero porque es Juno? Que significa Juno? Pues mira para mi Juno significa un ser querido que para mi es lo máximo en mi vida mi princesa mi hija se llama Junelli Por eso y un abrazo para ella que de hecho la estrange llevo 3 dias aqui y la de hecho le hace muchisimas Yo cuando estaba sacando un nombre artístico yo decía que me voy a poner no se que nombre puede porque uno piensa que es fácil pero no es fácil Quieres que escoge un nombre que sea fácil para los oidos que la gente se lo aprenda y que no se escuche porqueria Que sea pegajoso Pero por eso estoy conmigo y yo pienso espérate si pongo las primeras 3 letras de su nombre que había dudado duro 4 letras por el tipo y 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 el tipo Brutal Seguir así Bueno yo no puedo entrar, me estaba muy bien, me estaba muy bien, me estaba muy bien Correcto Exacto Mira, rapidito El que no sepa quien es chica aqui en Venezuela pegó un tema que decía si tu cuerpo necesita calor, yo tengo el control No hay otra bomba que nadie sabe que me estoy muriendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que mejor que este si este cantaba que este es mi hermano que lo amo por toda mi alma Esa fue la persona que me encaminó más en lo que fue el reggaetón porque yo viajé el mundo entero ya con ese hombre Aprendí muchisimo, cogí mucha calle, mucha escuela en la tarima, por eso este y de verdad que ha sido una inspiracion para mi Yo lo considero una de las mejores exponentes del género, un bien y un completo Y pues gracias a yo pues llegó el momento de hacer lo mio como solista y el siempre me apoyo y por eso en las tarimas y en las cosas cuando las personas que a lo mejor no saben mucho de mi Y cuando me ven en esta tarima dicen wow el es nuevo pero se compuesta como un veterano y es por eso porque ya yo llevaba muchos años trabajando y de verdad que el hombre fue un muchisimo para eso Y nuestro respeto para Checa, Checa y todos los hombres Me veo menos sin ti Ya mi punto no es tan triste Dice que no sé Como es posible que una persona que estuvo en el ejército norteamericano, porque estaba bonito, estuvo en Irak Trident, estuvo en el World Trade Center Y como es posible que después cambie ahora tú lo ves menos sin ti Es un cambio radical Es un cambio radical y es una historia bien interesante porque lo que viene pasando es que desde siempre yo siempre quise ser cantante Mis padres son cantantores de música sacra, en la iglesia yo cantaba en el chorino de los niños, en el grupo de los niños, tocaba la batería, el piano siempre Lo que pasa es que ya cuando terminé la escuela superior, no tenía dinero, quería hacer mi familia, quería hacer mis cosas, pues me vendí al Air Force y en Estados Unidos Y para mi fue una experiencia increíble, fui un trampolín, creé mucha disciplina, aprendí a trabajar con personas de diferentes partes del mundo Viajé al mundo, comí diferentes comidas, me nutrí tanto de tantas diferentes nacionalidades que me hicieron una persona mucho más madura Pero la meta siempre fue ser cantante Y cuando terminé mi contrato con el Air Force, vine y me metí lleno a la música y gracias a Dios pues aquí estuve Y uno, sacaste un nuevo video esta semana, lo lanzaste por Twitter, lo lanzaste por Facebook y por el canal de YouTube Y bueno fue grabado en varios escenarios, en la noche en donde el ram, y después estuve en la playa y luego Mira el video se grabó por supuesto en mi preciosa isla de Puerto Rico, lo hicimos allá, saludo a la gente del Air Force y a Kelvin, el director, que esa gente son una congenia de video que viene a quedarse con el caldo en Puerto Rico Es un video bien bonito porque es como tu dices, empieza con una escena como de noche, yo trate de que la gente viera como un ambiente oscuro de tristeza Y de momento ya la mitad del video cambia, hay unos paisajes bien bonitos en el pueblo de Barcelona, en Puerto Rico Y de hecho ese video, la mayoría del concepto y de las ideas las hice yo, que el libreto no preparé yo Porque a mi siempre me gusta estar bien metido en las cosas que yo hago, en las fiestas, en la música, en los videos, siempre me gustan en mis opiniones Y la gente tiene que ir a verlos, el video se llama, me viene el futuro, esperamos hace poco y ya tiene un nombre de films y estamos bien contentos Una canción bien preciosa, que no lo vamos a cantar en el concierto tambien Y me veo en Martín sí, que es que estamos hablando la liga papi en son lados, en Lucas, en TV, en HTV, en Ritmozón, en son lados es un tema que mucha gente puede identificarse con el menor o menor. Cuéntanos un poco de tu disco El Laberinto, tiene como un baquillón, un pop, un disco que nos traje. Mira, mi disco de El Laberinto es un disco que yo sé que mucha gente está esperando y sobre todas las cosas va a sorprender a muchísima gente. ¿Te gustaría ver el Velocity? Claro que sí, definitivamente es un disco que tiene todo tipo de música, porque yo he sido un artista que me he dedicado a hacer todo tipo de música, que la gente sepa, wow, yo no canta rock, yo no canta barba, yo no canta perreo sucio, yo no canta rock porque hacemos de todo para todos los colores. Y entonces pues el disco viene con todo, viene con las mejores colaboraciones. Tengo aquí a los que estaba en Cuba, yo a Bonifrán, yo tengo a El Calderón, a Ángel y Cris, tengo a... Tengo a Franco el Godila, tengo a mi hermano, yo tengo a casi todo el género en ese disco y gracias a Dios he logrado colaborar con muchos de esos artistas, por la buena vibra, la humildad que tenemos a hacer música, porque nosotros tenemos que disfrutarlo la música. Yo no lo veo como competencia, no lo veo como... con los altos para mostrar el vestido, yo lo hago de corazón y lo demás, yo lo hago de la vida. El Laberinto hace una goma. Amén, y desde aquí nuestras decisiones para hacer algo, estamos seguros de que eso va a ser... De hecho, antes de que hicimos el video, uno de los temas que viene por ahí se llama Tejo la Más Remix, que eso es, Get On Start junto a Franco el Gorila, eso es una bomba. Cuando lleguemos a Puerto Rico el martes, vamos a terminar unos toquecitos, vamos a hacerle video, y eso va para la calle. Nos rompimos el corazón y nos hicimos pasados de silencio. Y digo en la profesión para que le manden un saludo a todos esos fans que se están viendo por el Tejelote, que se van a ver por la misma mentesita, y tú sabes estar aquí con mi vida. Y en la gente, oiga, para que ustedes sepan, a todas esas personas que nos están viendo por el Tejelote de Venezuela y nos están escuchando por la misma mentesita. Quiero darles mis máximas gracias y mi super agradecimiento por el trato que me han dado aquí en su país, por la comida que hacen, que sabe súper rica, por ese recibimiento en el aeropuerto, eso nunca se me va a olvidar a mi Juan Cruz también, de verdad que de corazón, gracias a ellos también he tenido una comida increíble. Quiero decirle a ustedes que los amo y los quiero y los adoro con toda mi alma y todo mi corazón. Siempre voy a hacer buena música, y no se olviden de mí para que me traigan siempre, que yo quiero estar aquí con siempre. No, yo no te entiendo. Bueno, o sea, vamos a decirte que Valenzuela pero tienen a las puertas de la casa, porque tenemos por aquí. Un placer, un placer. Papi, usted se no debe de haber entrado, se está rompiendo en la carretera. Y tú no dejesme que papi, entre a la hora de fuera, que usted se va a ir rompiendo en la carretera. Así que bueno, más nada, si decimos el Tejelote, nos pueden encontrar también en el suelo, y en Facebook, arroba, el Tejelote de Venezuela. Venga, entre acá. Claro que sí, ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!